Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial, como es costumbre señores, si, cada año traemos los emuladores que me decepcionaron y que me sorprendieron en el transcurso del año 2022. El día de hoy voy a compartir mi opinión personal acerca de estos emuladores, con cual sufrí una decepción y con cual sufrí una sorpresa. Y estoy seguro que muchos de ustedes también tendrán una opinión similar a la mía. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales, yo de antemano te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos con 5 modiaculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el video señores, veamos. Bueno chicos, una de las grandes decepciones para mi en lo personal fue el emulador drastic. ¿Por qué? Te lo voy a explicar para que tengan una idea. Básicamente el programador de este emulador dejó una nota muy interesante, el cual decía o mencionaba que este emulador iba a ser de código abierto. El tiempo pasó, el tiempo transcurrió y básicamente no pasó nada. Supuestamente también iba a lanzar una nueva actualización, el cual corregía el error que este emulador detecte los juegos en Android 11 y 12. Y bueno, se supone que también en 13 actualmente hablando, pero tampoco no ocurrió. En fin chicos, con esto podemos confirmar que el rumor que se mencionó hace meses atrás, básicamente se confirma. Que el programador dijo o soltó esta nota solamente para deshacerse de los comentarios de los fans que básicamente le estaban presionando para que lance una nueva versión y que también traiga la incorporación del famoso multiplayer. Pero en fin, como sabemos, no ocurrió y no sucedió. Ahora que ya lo sabes, continuamos con la siguiente información. Un emulador que me decepcionó también fue el emulador Play. Sinceramente me duele mucho decir esto, pero creo que han cometido un error en este año 2022 y les voy a explicar cuál es este error. Bueno, te lo explico rápidamente. Básicamente el programador que está encargado de este sistema o se ha enfocado en solo mejorar la compatibilidad de los juegos con el emulador Play. Sinceramente eso es un punto muy importante en la emulación, pero ha dejado de lado algo más importante aún. Sí, su optimización para mejorar el rendimiento y la velocidad con este sistema o con este programa. Ya que lamentablemente, sí, la velocidad sigue siendo la misma de versiones anteriores que ya fue presentado en este canal. Sinceramente no hubo nada de mejoras con la velocidad desde el mes de julio, pero en fin, una verdadera pena. Y por ese motivo, este emulador me ha decepcionado en este año 2022. Espero que el 2023 cambie completamente el panorama. Continuamos. Hablar de Daemon PS2 Pro, bueno chicos, es hablar de un team, sí, literal, asqueroso, que deja mucho que desear chicos. Sinceramente han hecho cosas que nunca en toda mi vida he visto en un team de programadores. Especialmente en la plataforma de Android. Engañar, manipular, desinformar a sus propios fans. Gente que ha apoyado a su proyecto. Gente que eran fieles a este sistema o programa. Engañando como por ejemplo con el lanzamiento de Daemon Switch, con el lanzamiento de Daemon PC3. Wow, es sencillamente increíble. Y lo peor, que han estado haciendo esta broma, este engaño y esta manipulación de información, mes tras mes, mes tras mes. Y la verdad, yo no sabría decir el objetivo de ello. Quizás llamar la atención, puede ser. En fin, estamos ante un team de programadores con un emulador defectuoso que actualmente ha dejado de ser valioso para muchas personas. Ya que el famoso emulador Y3X2 básicamente lo ha superado en todos los aspectos. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Esto va a parecer muy raro lo que voy a decir, pero Citra oficial me ha decepcionado también este año 2022. Básicamente chicos, casi todo el año no hubo actualizaciones con este emulador. Y sinceramente, se ha quedado completamente estancado y está un nivel inferior incluso a la versión modificada. Conocido como Citra MMJ. Y la verdad, eso es increíble. Aparte de ello, que el emulador presenta que hay múltiples bugs y también muchos inconvenientes y falta de opciones que el MMJ tiene incorporado en su sistema o ADD. La verdad, aunque el emulador tiene puntos a favor, aún en su optimización está en un nivel abajo. Y espero que a futuro vuelvan a actualizarlo, tanto en Google Play como en sus páginas oficiales. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con la siguiente información. Hablar de EGNS básicamente es hablar del timo más grande de la historia. Sí, ya sé, muchos de ustedes ya están cansados de lo mismo. Y también es un emulador que me ha decepcionado chicos. Básicamente robo de código a Yuzu, que sinceramente me sorprendió muchísimo. Aparte de que también ha robado código a emuladores como MAME4Droid, Dolphin, entre otros más. Sinceramente este timo en que ha destacado este año ha sido en robar códigos a múltiples timos de programadores. Sinceramente es increíble. Y aparte de ello, que tienen la desfachatez de presentar una mejora después que Yuzu incorpore estas novedades una semana antes. Sencillamente no tienen sangre en la cara. Mejor dicho, no tienen vergüenza. En cuanto al emulador, pues ya sabemos cómo se encuentra actualmente. Sí, sus propios programadores recomiendan dispositivos móviles de tope de gama o ultra gama. Un emulador que actualmente a mí me hace dudar que se encuentre muy bien optimizado. Ya que como vieron hace un momento, existen múltiples juegos que andan con problemas y bugs. Ahora que ya saben, continuamos con más información. En fin, ahora sí chicos, los emuladores que me sorprendieron. Dogstation, sinceramente, pues me ha sorprendido con su última actualización no oficial. Tanto así que incorporó un nuevo interfaz como lo están viendo aquí. Se parece mucho a Ider SX2. Aparte, ahí es la optimización que han logrado con este emulador. Títulos en dos dimensiones ejecutando una resolución alta de 2K. La verdad, es increíble y anda de una manera fluida, sin problemas e inconvenientes. Mejor dicho, te lo traduzco rápidamente. Sí, una mayor optimización en los fotogramas. En cuanto a los títulos en tres dimensiones, también puedes ejecutarlo en 2K sin problemas e inconvenientes. Siempre y cuando cumplas con los requisitos. Y también puedes darte el lujo de ejecutar estos títulos en una resolución alta en 4K. Es increíble el nivel de optimización que actualmente ha obtenido este emulador. Y aparte de ello, que ha incorporado nuevas opciones. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Citra MMJ ha sido uno de los protagonistas en este año 2022. Con la aparición de Citra MMJ AnTuTu, básicamente cambió todo el panorama de manera radical. Una mayor optimización. Los títulos se ejecutan de una manera más estable. Una mayor compatibilidad con los juegos. Aparte de ello, que ahora podemos jugar muchos juegos con una máxima resolución. Que básicamente viene a ser X4. Y sinceramente, funciona muy bien. Estás viendo aquí un ejemplo con el título Super Street Fighter 4 3D Edition. Que funciona de una manera correcta y de una manera adecuada en este emulador. Sencillamente, es increíble. La verdad, que la incorporación de estas novedades, tanto en las opciones como en la optimización del emulador. Es algo digno de alabar. Y por supuesto, también digno de mencionar. Para que mucha gente esté informada y sepa cuál es el mejor emulador de Nintendo 3DS actualmente en Android. Y que quede bien claro, no es la versión oficial, sino la versión modificada. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Otro de los protagonistas, y que actualmente está sufriendo mucho bullying de parte de los mismos fans. Es el grandioso Hydra SX2. En fin, estamos ante un emulador que ha mejorado mucho. Que la sincronización del código de PSX2 ahora, actualmente ya van de la mano. Tanto en PC como en Android. Y que también ha incorporado nuevas opciones. De tal manera que esto se ha pulido. Aparte de que también tenemos que agradecer al programador Steamsec. De haber apoyado en este proyecto. Un punto interesante chicos, es la incorporación del nuevo sistema CAS. Que básicamente mejora para la gente que no pueda jugar en altas resoluciones. Eso es una gran bendición actualmente. Estamos ante el mejor emulador de Play 2 de toda la historia. Y que espero en el 2023 siga mejorando y siga optimizándose. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Una obra maestra es el emulador Vita 3K. Nadie en su sano juicio pensaba que iba a existir un emulador de PlayStation Vita para celulares. Hay que recordar que ese proyecto nació para Windows. Y bueno, muchas personas incluyéndome pensaban que solamente se iba a quedar en esa plataforma. Pero de la nada, su programador denominado Macdup dijo y mencionó que iba a lanzar el emulador en Android. Sinceramente todo le tomamos a broma. Pero cuando incorporó en Discord una área exclusiva para hablar de este emulador en Android. Cambió completamente el panorama. Y actualmente estamos viendo los avances de este emulador. Sinceramente a muchos les ha dejado con la boca abierta. Ya que se ha optimizado de una manera increíble. Y también ha ganado una gran velocidad. Aparte de ello que tenemos una fecha posible. Si, quizás a finales de enero del año 2023. Pues ya salga este emulador y esté disponible en nuestras manos. En fin, un emulador increíble y genial que todos ustedes van a querer probar. Continuamos. Yo sinceramente creo que Skyline es una obra maestra de la emulación de la Nintendo Switch en Android. Actualmente señores, se han hecho pruebas versus. Para ver que emulador ejecuta mejor. Tanto en la velocidad y la optimización de esta. Y saben que? Títulos que arrancan en NS y también en Skyline. Si, Skyline ha demostrado que anda con una mayor optimización y una mejor velocidad. Ya que como todos ustedes saben chicos. Este emulador es un sistema nativo para esta plataforma. Mientras que NS es un emulador port. Que fue creado con robo de código para dispositivos móviles. Ahí hay una diferencia brutal. Y por ello, Skyline lo va a superar. Y lo está logrando. Estoy seguro que en 2023 nos va a dar una sorpresa increíble. En fin señores. Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. A partir de este momento ya sabes cuáles fueron los emuladores que me diseccionaron personalmente. Y cuáles me sorprendieron en este año 2022. En fin, no tengo nada más que mencionar al respecto. Esto sería todo y yo me despido. Yo soy Carlos con 5 Madre Color. Y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes.